Ya llegamos y te traigo un nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, estamos aquí con un nuevo video Donde vamos a platicar ahora de algo que seguramente ya muchos están informados Sobre una pandemia de un conocido virus a nivel mundial Como saben, la Organización Mundial de la Salud ha brindado algunas recomendaciones para frenar dicha propagación Entre ellas está el lavarse las manos, no tocarse mucho la cara, taparse la boca, nariz con un pañuelo O utilizar la parte interna del codo Hoy vamos a tocar otro punto importante, como es el desinfectar los objetos que utilizamos diariamente Vamos a hablar de como vamos a desinfectar nuestro terminal, nuestro smartphone o teléfono celular Bueno pues aquí ya nos encontramos, aquí en esta mesita donde tenemos varias cosas Tenemos aquí el terminal, el celular que vamos a desinfectar En este caso debemos de apagarlo, es lo más recomendable Si lo tienes conectado a tu adaptador de corriente, a la computadora Apágalo, desconectalo y vamos a quitarle la funda Si es que tiene una, si no pues te puedes brincar ese paso Lo que vamos a hacer es de un lado de este trapito, que en este caso es microfibra Lo vamos a humedecer, esto porque, porque con el líquido vamos a humedecer tantito el trapito De una esquina o de un lado que esté húmedo, no mojado, eso si no te lo recomiendo Y del otro lado vamos a utilizar ya sea alcohol isopropílico Que es normalmente el que se usa para limpiar circuitos electrónicos Pero en el caso que tú no tengas alcohol isopropílico, puedes utilizar el alcohol normal para curar heridas Que tiene más o menos el 70% o más del 60% de alcohol Lo humedeces también, no lo mojes Y con el alcohol vamos a limpiar la parte trasera del equipo Lo vamos a pasar de una manera suave Lo pasamos y luego al mismo tiempo pues vamos, se va evaporando el alcohol Y con el paño que está húmedo con agua Ese lo vamos a pasar en la pantalla, ¿por qué? Porque muchas veces hay pantallas que tienen una protección oleofóbica Es una protección para repeler las huellas de los dedos Y el alcohol pues no es muy recomendable que se utilice en estas pantallas Entonces por eso mismo estoy utilizando este método Que te recomiendo Hay otros teléfonos que tienen alguna protección Por ejemplo este que tiene una mica Este no hay tanto problema Lo puedes pasar con un trapo humedecido en alcohol No le va a pasar nada Pero los que sí pueden llegarse a dañar Son los que tienen algún tipo de protección oleofóbica Que es ese repelente para las huellas de nuestros dedos Y con este método Queda desinfectado tu smartphone Eso sí, es recomendable que no lo metas Los líquidos como es el alcohol En las zonas donde está la bocina, el micrófono, el conector de datos No es recomendable Tienes que evitar que entre la humedad Hacia estas aberturas del dispositivo Tampoco te recomiendo que sumerjas el aparato en agentes de limpieza Como cloro o agentes muy abrasivos Tampoco utilices sprays, limpiadores o aerosoles Directamente sobre la pantalla Con estas recomendaciones Vas a poder mantener libre de gérmenes, de bacterias Tu dispositivo móvil Bueno, pues este fue un video rápido Únicamente para darte algunos tips de limpieza Frente a esta bacteria, a este virus que está en el planeta Espero que te haya gustado este video Si tienes alguna duda, algún comentario al respecto Puedes hacerlo aquí abajo en el cajón de los comentarios Si eres nuevo por acá Pues que esperas amigo, amiga Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Dale un super poderoso like Dale amor a este video Ya que me dará gusto De saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal Si no estás suscrito o suscrita Pues que esperas amigo Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Pastela super chido Y nos vemos en un próximo video Chao